La empresa Landers, fabricante de electrodomésticos y accesorios para cocina, tiene implementado su plan MES con varias estrategias. El plan MES lo implementamos desde junio del 2018. Recibimos la información del área metropolitana. Inmediatamente decidimos implementarlo porque estamos comprometidos con el ambiente dentro de la organización como parte de nuestros valores. Incentivar el uso de la bicicleta entre sus empleados es una de las más importantes. Para fomentar la venida en bicicleta tenemos esta cartilla donde cada persona diariamente cuando viene en su bicicleta le ponemos el sticker que yo tengo porque hoy vine en bicicleta y vamos llenando la cartilla. Es una cartilla por cada mes por persona. Cuando la persona alcanza 18 stickers dentro del mes, se le regala una tarde del viernes en el mes siguiente a que llenó la cartilla. Pues la verdad es una ruta más tranquila, ya como que no tengo tanto afán, no me estreso tanto por los carros, ando por la ciclorruta y me siento más saludable, ya no me enfermo tanto, sí, me siento como más vital, llego a la casa y me siento con mucha energía. A mí me ha gustado mucho. Bueno, no, principalmente todos los beneficios que trae venir en bicicleta al trabajo, vas a llegar muchísimo más activo, con más felicidad, pues como que el ritmo de trabajo se ha empezado a acelerar mejor, el tiempo, el tiempo es un factor súper importante y no no sé, pues como contribuir con el medio ambiente de la ciudad, eso me parece primordial. Otra de las iniciativas de la empresa es tener días sin carro dos veces al mes. Hicimos todos los trámites frente al área metropolitana, enviamos toda la documentación e incluso empezamos a aplicarlo desde antes que recibiéramos la aprobación, porque sabíamos que teníamos que tener cultura. Para Jaime Rico Restrepo, el uso de medios de transporte alternativos se impondrá como parte de una cultura de movilidad sostenible. Yo pienso que vamos a llegar a una ciudad que cada vez se va a movilizar mucho más en bicicleta y cada vez vamos a tener que utilizar más el servicio público de transporte.